¿Les parece si rápidamente? Oigan, hoy es el día... Brenda, hoy es verdad, el Día Mundial del Consumidor. Hoy el Día Mundial del Consumidor, todos somos consumidores, todos, de los derechos del consumidor. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, así que les preparamos una nota, porque también nosotros, como consumidores, tenemos derechos y debemos exigirlos y hacerlos valer. Brenda, ¿de qué se trata? Buenos días. Buenos días, Jaime. Este domingo, 15 de marzo, se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, pero no hay buenas noticias al respecto. La organización Consumers International advierte que la mala alimentación contribuye a más de 11 millones de decesos anuales y constituye el principal factor de riesgo de muerte en el mundo, El impacto económico mundial, producido tan solo por la obesidad, es de aproximadamente 2.0 millones de millones de dólares, lo que equivale al impacto producido por el tabaquismo o por la violencia armada, la guerra y el terrorismo. Este problema está presente tanto en países ricos como en desarrollo, ya que enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes están aumentando con mayor rapidez. Ante la gravedad de esta problemática, esta organización exige la realización de un convenio marco internacional para proteger y promover la alimentación saludable. Esto significaría una transformación global de la manera en que se alimentan las personas y todos los consumidores tendrían derecho no solo a la alimentación, sino a una alimentación saludable regulando los alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar, grasas y sal que han desplazado las dietas tradicionales. Estas medidas deben incluir la prohibición de la publicidad de comida chatarra a la que se exponen los niños, normas alimentarias y nutricionales, etiquetados realmente útiles que adviertan al consumidor de manera clara y sencilla si un producto contiene altas concentraciones de azúcar, grasas y sal, la reformulación de los alimentos procesados y el uso de impuestos, subsidios o controles de la planificación para respaldar el consumo de alimentos saludables. Eso es todo Jaime, muy buenos días.